El gobierno bolivariano a través de Conatel te invita a disfrutar con tu familia de esta producción financiada por el Fondo de Responsabilidad Social. Hoy nos vinimos a Choroní a conocer a Diomer y a Bárbara, dueños de la Casa Bienestar Choroní, lugar donde aprovechan el cacao en usos no convencionales. Acompáñame a conocerlos. Diomer y Bárbara, dos personas de la ciudad que decidieron venirse al campo. Lo interesante que nos pareció venir para acá es que ustedes hacen lo no convencional con el cacao. Normalmente el cacao la gente lo asocia directamente a una bombón, a una barra de chocolate. Ustedes están buscándole otros usos. ¿Qué piensan ustedes hacer con el cacao, del cacao y su vida acá en esta zona? Bueno, nuestra principal fuente de ingreso, pues, buscando el bienestar, porque eso es lo que en realidad queremos promocionar de Choroní, el bienestar. El cacao al ver que se usa para tantas cosas buenas, si quizás lo usamos en exceso, obviamente es malo, pues como todo. De hecho, para sustituir el café, la cascarilla del cacao es muy buena, pues, además que te quita esa ansiedad, pues, que genera el café. ¿Qué hacen ustedes con cacao? ¿Cuáles son los productos con cacao que ustedes producen? Bueno, pues, procesamos la Nutella de Choroní, que es una crema de cacao con avellana. O sea, la base principal del cacao va acompañada con avellana, leche y azúcar, buscando, pues, lo que es la Nutella tradicional. Y ese es el principal producto, pues, que empezamos a elaborar. A medida que empezamos a trabajar con el cacao, fuimos descubriendo que hay muchas opciones. Después decidimos, oye, vamos a inventarnos los postres, a ver qué postres podemos sacar. Por ejemplo. Por ejemplo, esos brownies de cacao. Entonces, tenemos los brownies, tenemos la crema, estamos sacando un snack, un snack tipo una granola, también muy comestible de cacao, de papelón y de coco. Normalmente los brownies llevan nueces. Nuestro brownie, ese snack que utilizamos para las barras, para las meriendas, le ponemos cacao triturado a la mezcla. Aprendimos a hacer un bombón en plato, que tiene una fusión de sabores. No se la vamos a decir para que quede así en secreto y la gente llegue. Quiero probar el bombón. Vemos que el cacao no es solo chocolate. Hay más cosas que puede dar. Y ustedes están haciendo lo suyo para que se conozca otras maneras de usar el cacao. Para que yo pueda venir aquí, desayunar con cacao, darme unos masajes con cacao, unas terapias con cacao, almorzar con cacao, merendar con cacao y cenar con cacao. El que venga a Choroni y no coma chocolate o no coma cacao, no vino a Choroni. Bien, y ahora sí estamos en la cocina de este capítulo de La Alquimia del Chef. Hoy venimos de hablar con Bárbara y de Omer de Casa Bienestar, que nos han enseñado una cantidad de productos espectaculares. Hemos comido, hemos disfrutado de una cantidad de cosas que ellos hacen con cacao allí en su casa. Una casa que se llama Casa Bienestar porque verdaderamente uno entra allí y se siente el bienestar. Te sientes bien, bueno, hacen terapias con chocolate, te alimentan, te dan masajes. Es un lugar para pasarla bien. Ellos hacen una crema que, una crema untable de chocolate. Esa que, parecida a la que todo el mundo conoce, esa que viene a veces en un envasecito chiquitico que uno se come con una paletica, un envase de vidrio también, que todo el mundo le gusta. Y nosotros vamos a hacer algo parecido a lo que hacen ellos también. Ellos lo hacen con avellanas y pasta de cacao. Yo lo voy a hacer con maní con meray y pasta de cacao. Pasta de cacao de acá de Choroní. Recuerden que estamos en una zona productora de cacao y que se está buscando rescatar no solamente las siembras de cacao, sino el procesamiento del cacao acá en Venezuela para poder empezar a sacar chocolates o cacao de excelente calidad, manufacturado en Venezuela. Entonces, como es producto nacional, decidimos usar maní y meray, que son productos también nacionales, en vez de usar avellanas. Entonces, bueno, vamos a hacer, vamos a empezar a hacer este untable. Ya yo tengo calentando aquí desde hace rato un sartén, ¿verdad? Y voy a poner a tostar estas semillas de meray, que son las que voy a moler, con maní. Vamos a tostarlo un poco para poder hacerlo. Yo verdaderamente debo decirles que yo estoy aquí pasándola mal, con los pies dentro del agua, en la orilla de la playa, cocinando. De verdad que se la pasa uno muy, muy mal aquí. Bueno, vamos a tostar esto. Una vez tostado, vamos a mezclarlo con la pasta de cacao. Esto es pasta de cacao, semilla de cacao molida, guardándole toda su manteca natural, sin azúcar y sin nada. Por lo tanto, el sabor es amargo. Yo la voy a mezclar, la voy a procesar mezclada con esto y con el azúcar. Pero esa pasta, además, la vamos a hacer para rellenar una panqueca, por decirlo así. Una panqueca hecha con ñame de palo, que también es una fruta de acá de la zona. El ñame de palo es un árbol que se siembra para darle sombra a los árboles de cacao. Y, bueno, bota un fruto que se usa bastante acá en esta zona y tiene unas propiedades increíbles a nivel gastronómico. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer acá. Ya esto está tostando, ya se le ve el colorcito a esto. Y lo voy a poner aquí para procesarlo y convertirlo en una pasta. Pero tú te vas a quedar allí esperando a que yo haga eso, porque vamos a una pausa y ya volvemos. Quédate con el quimio de ché. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ya estamos de vuelta con la alquimia del chef aquí en Valleseco, playa del estado de Aragua, cerca, muy cerca de Choroní. Y qué cosa tan rica es cocinar acá, en el agua. Vamos a ver, ya yo tengo las semillas tostadas, entonces las voy a ir poniendo en el procesador. ¿Para qué las pongo en el procesador? Para hacerle una pasta. Vamos a ver. Vamos a hacer de esto una pasta. Y empezamos a procesar. Bien, una vez que está un poco molido, vamos a agregarle, vamos a ir agregándole la pasta. La pasta de cacao, recuerden, esta pasta de cacao es una pasta que no tiene nada de azúcar, semilla de cacao molida con su manteca. Yo tengo manteca allí de cacao además, por si hace falta agregarle. Esperemos que no haga falta agregarle más, pero si hace falta tengo ahí. Vamos a ver. Vamos a ir agregándole aquí poco a poco. Vamos a buscar mejor una cuchara. Yo siempre meto las manos en la cocina, me encanta tocar los ingredientes. Hay gente que dice, ay, este chef no usa cucharita. Pero es que tocar los alimentos verdaderamente cambia el sentido de cocinar. Bien, vamos a seguir procesando. Bien, vamos a irlo revisando. Esto ya tiene el aspecto pastoso, cremoso, que da una crema de esas, aunque todavía se le ven los pedacitos de maní y de meray. Pero vamos a irle agregando el azúcar. Hay gente que me preguntaría qué cantidades le voy poniendo de las cosas. A mí me gusta enseñar a la gente que el toque lo da cada quien y es de acuerdo a lo que le guste a uno. Si es más amargo, menos amargo, más dulce, menos dulce. Ustedes van probando y van viendo qué es lo que pueden hacer. Bien, ahora vamos a destaparlo para agregarle un poco de leche. Un poco de manteca de cacao. En casa, si no tienes manteca de cacao, puedes usar seguramente mantequilla o margarina, pero recomendable manteca de cacao. Bien, ya esto está procesado al punto que lo queremos. Vamos a pasarlo a un envase. Vamos a ver. Miren, esto es una pasta untable. La textura de esto. Uf. Se nos hace agua la boca a todos los que estamos aquí. Y tiene la textura un poco de... Las semillas aún. O sea, que al comerlo se va a sentir la semilla todavía. ¡Wow! ¡Qué cosa más buena! Voy a dejar un poquito allí. Esto es mío. Y esto voy a dejar para todo el equipo de producción para que lo prueben. Para ver. Uf. Definitivamente, ¿qué era la existencia del ser humano antes del chocolate? No lo sé. No había felicidad. No existía la felicidad. Bien. Tenemos esta pasta de cacao untable aquí de cacao y frutas secas. Y frutos secos. Ahora, para hacer la panqueca voy a usar esta fruta que se llama el ñame de palo. Y con él en su estado verde, todavía no maduro, tiene un almidón bien interesante. Lo voy a rallar y lo voy a licuar para hacer una panqueca que después vamos a hacer al sartén. Vamos a empezar a rallar esto. A ver. Este es un fruto súper interesante. Se pueden hacer chips fritos como si fueran papas, en palitos como si fueran papas. Se pueden hacer harinas, se puede hacer jugo cuando esté maduro. Es una fruta súper versátil. Y bueno, mientras que yo termino de pelar esto para rallarlo y convertirlo en panqueca, ustedes se van a quedar ahí esperando a que vuelva la alquimia del chef porque vamos a una pausa y ya volvemos. Quédate con la alquimia del chef. Bien, ya estamos de vuelta con la alquimia del chef. Espero que te hayas quedado ahí esperando a que volviéramos. Bien, yo estoy rallando el ñame palo para pasarlo por la licuadora y hacer una panqueca. Yo estoy haciendo un procedimiento como me lo explicaron acá en Choroní, que se hacía. Es primera vez que yo hago esto. Pero ya hay gente que lo hace en su casa aquí. Vamos a ver. Ponemos el ñame palo rallado. ¿Verdad? Agregamos huevo. Un poco de agua. Una cucharada de leche. Huele dos cucharadas de leche. Un toque de azúcar. Y un toque de sal. Y licuamos. Bien, ya esto está licuado. Ahora sí creo que podemos ponerlo al sartén. El sartén está caliente. Y yo tengo acá manteca de cacao. Yo de verdad que estoy explotando el cacao en esta temporada al máximo. Me encantan todos los derivados del cacao. El aroma que suelta esto. Bien. Y agregamos acá. Para hacer la panqueca. Vamos a ver. La extendemos. Y la dejamos cocinar. Vamos a esperar hasta que esto esté listo. Bueno, esta panqueca ya está volteada y casi lista. Mientras tanto voy a picar los cambures. Vamos a ver. Dos camburitos. Camburcitos titiaros. Recuerda a mi abuelo que le encantaban estos cambures titiaros. Vamos a picarlos en rueditas y los vamos a poner así fresquecitos sin saltearlos. Sin saltearlos y sin nada. Que estén frescos. Bien. Que estén frescos. Bien. Tenemos los cambures picados. Tengo... Sí, ya esto está listo. Tengo la panqueca. Vamos a ponerle... Para ver, aquí. Vamos a untarle la crema de chocolate. Y frutos secos, meray y maní. Uf, qué cosa tan rica. Qué rico es poder usar los ingredientes del lugar, los ingredientes de la zona. Qué rico es utilizar los ingredientes de Venezuela. Un país se construye haciendo con lo que tienes. Así se construye un país. Entonces, construir este país está en tus manos y en las mías. No está en las manos de más nadie. ¿Cómo construimos un país? Agarrando el recurso que tenemos a la mano y lo convertimos en algo que valga la pena. Entonces, te invito a construir a Venezuela entre todos, juntos. Haciendo con lo que tienes. Eso es lo que debemos hacer acá. Bien. Lo enrollamos. Y vamos a ponerlo en el plato. Vamos a ver cómo presentamos esto. Mientras que yo termino de cortar esto para presentarlo, tú vas a tomar lápiz y papel, vas a prestar atención a la receta porque lo que viene es el paso a paso. Toma nota de la receta paso a paso. Paso a paso de la receta del día de hoy. Para la crema untable de chocolate. En un sartén ponga a tostar semillas de meray y maní. Una vez tostadas, procese las semillas hasta molerlas finamente. Agregue la pasta de cacao y siga procesando. Agregue azúcar, leche, manteca de cacao y continúe procesando hasta obtener una pasta con la textura de crema untable. Para las panquecas de ñame de palo. Pele el ñame de palo y rayelo con la parte gruesa del rayo. Colóquelo en la licuadora y agregue huevo, un poco de agua, leche en polvo, un toque de azúcar y un toque de sal. Licúe hasta obtener una mezcla homogénea. En un sartén caliente, coloque manteca de cacao y vierta un poco de la mezcla de ñame de palo. Cocine hasta que la panqueca esté lista. Una vez cocida, unte la crema de chocolate y coloque unas ruedas de cambur. Enrolle la panqueca y buen provecho. Paso a paso, a paso, a paso. Bien, tomaste nota del paso a paso, prestaste atención a esa receta y anotaste cada detalle para poderla preparar en casa. Hemos llegado al final del programa. Yo te presento el plato y te invito a que uses el producto de tu país para que explotes el potencial que tiene. Recuerda que yo me llamo Rómulo Hidalgo y nos vemos en la próxima edición de La Alquimia del Chef. Chao. 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 Disfrutaste de una producción financiada por el Fondo de Responsabilidad Social